Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para hablar sobre un proyecto nicaragüense de arquitectura sostenible, seleccionado por la empresa mexicana CEMEX para participar en una competencia mundial. Hace dos semanas la arquitecta Dorel Ramírez ganó el premio especial CEMEX Edificación Sostenible o Arquitectura Sostenible por la Casa del Volcán, una residencia de la señora Sandra González ubicada en la Reserva Natural Volcán Mombacho a 750 metros sobre el nivel del mar, una casa que el arquitecta Ramírez define como una obra de arte contemporáneo donde predomina la interacción interior-exterior. Y para conocer más a fondo sobre este diseño premiado y lo que hay detrás de la arquitectura sostenible nos acompaña Dorel Ramírez. Buenas noches Dorel, felicitaciones en primer lugar por este reconocimiento que coloca tu trabajo en las grandes ligas de la arquitectura internacional. Así es, muchas gracias. Vas para México a presentar este proyecto y a competir con edificios, residencias, diferentes tipos de proyectos de arquitectura sostenible. Así es, el concurso tiene varias categorías, la que me corresponde a mí es esta, que son los premios especiales y me toca competir contra proyectos de diferente magnitud, de diferentes países, muchos de ellos bien grandes, entonces vamos a ver cómo sale eso. ¿Cómo se define la arquitectura sostenible? ¿Cuáles son las cualidades que hay detrás de este concepto? ¿O es que acaso existe otra arquitectura que no es sostenible? Bueno, de hecho, para mí toda la arquitectura debería de ser ya a estas alturas sostenibles, pero la arquitectura sostenible en términos generales es una arquitectura en la que hay, digamos, un énfasis consciente en el respeto a la naturaleza y el respeto al medio ambiente. Entonces, la arquitectura sostenible, que tiene muchos otros nombres, hay gente que le llama arquitectura ecuamiable, arquitectura ambiental, arquitectura verde, etcétera, es como una tendencia que se viene desarrollando desde hace tal vez 40 años, más o menos. Antes se consideraba una excentricidad, pero ahora, digamos, está cada vez más en boga y yo pienso que pronto va a ser casi un requisito que todos los proyectos arquitectónicos cumplan con estas, digamos, estas premisas. Las premisas son básicamente el respeto al sitio donde la casa se está colocando, que es el respeto a la ecología, a la vegetación, a la hidrología del sitio, ¿no? El uso de materiales que sean ecoamigables, preferencia materiales del sitio o materiales que tengan algún tipo de sello verde o de ese tipo de avales que hay. También hace énfasis en el uso mínimo de energía, de preferencia preferir la energía renovable y adicionalmente el uso consciente del agua. Usar el mínimo de agua potable, en muchos casos, o la mayoría de los casos de las construcciones, el agua potable se ocupa para riego, por ejemplo, lo cual es un desperdicio. Entonces, aquí lo que se pretende es usar el agua potable al mínimo y que el agua, digamos, de residuos se le puedan dar otros usos. Todos esos requisitos, todas esas cualidades están plasmadas en esta casa que vos diseñaste, que estamos viendo ahora en nuestras pantallas, bautizada por tu persona como la casa del volcán. ¿Este proyecto nace de la imaginación pura del arquitecto que va al volcán Mombacho o tiene que ver con una interpretación de las demandas y la personalidad del cliente? Es decir, esto no es un monumento, esto es una casa particular. Exactamente, es una casa particular y al final, como toda arquitectura y esta en especial, es producto de la unión como de muchas voluntades, muchas intenciones. La dueña de esta casa, doña Sandra, es una persona que tenía ideas muy, muy claras de lo que quería lograr con esto. Desde un inicio, cuando ella llegó a donde mí para que desarrolláramos este proyecto, uno de sus requisitos era que preserváramos el sitio casi inalterado. Entonces, digamos que este fue el primer reto para diseñar esta casa porque hubo que sortear de todo. Es un terreno que tiene una pendiente constante de aproximadamente 30%. Adicionalmente, el ambiente permaneció inalterado, no se cortó un solo árbol y los árboles que quedaron de algún modo expuestos por el movimiento de tierra se protegieron para no perderlos. Y digamos que al final es un trabajo de equipo, pues es una mezcla entre los deseos y la voluntad de ella y lo que nosotros hicimos para ella. La propietaria de esta vivienda es una persona que ha invertido mucho energías y tiempo de su vida en aspectos relacionados con el desarrollo de la meditación y la espiritualidad. ¿Cuánto de eso o de ese requerimiento está plasmado? ¿Cómo logras plasmar eso en una obra que además tiene que combinar espacio, comodidad, iluminación? De hecho, es así. De hecho, ella es una persona muy espiritual y por lo tanto tiene unas ideas muy claras y muy específicas sobre lo que quiere en relación a los espacios. Pero adicionalmente, digamos que fue un buen match en el sentido de que es también lo que yo hago y la forma que me gusta diseñar. Esta casa tiene una interacción interior-exterior, digamos, en todos los espacios. O sea, cada espacio de la casa se puede pasar del interior al exterior. Y como parte de la arquitectura sostenible y de la voluntad del diseño, es una casa que tiene muchísima iluminación natural, ventilación cruzada, continuidad de espacios. La forma o la tipología de la casa obedece precisamente a la colocación en el terreno. Es por esto que la casa no es un solo volumen, sino que son tres volúmenes. Y digamos que mantuvimos un solo nivel en la planta principal, porque eso es algo muy importante para ella, no tener que estar subiendo y bajando niveles. Pero por la pendiente del terreno hay otras áreas de la casa que sí están colocadas, digamos, en diferentes alturas, por decir así. ¿Eso significa un desafío estructural en el aspecto de la zona del diseño? Totalmente, totalmente. ¿Cómo lo resolviste? El desafío estructural de esta casa es grande, porque siempre construir con una pendiente inclinada es un problema, es bien duro diseñar de esa manera. Entonces la decisión que se tomó acá fue hacer un corte puntual de montaña que permitiera por lo menos colocar la planta principal en su mayor parte sobre tierra firme y luego encontrar la manera de retener este corte de montaña. En el caso de este proyecto, este corte llega a ser a más de 12 metros. Entonces aquí también aplica este tema de la arquitectura sostenible, porque digamos lo lógico, lo que normalmente se haría es hacer un muro de retención de concreto armado. Pero en este caso nosotros preferimos un poquito recurrir a la arquitectura vernácula. Había una persona que es la persona que se encarga de esos terrenos, que él tenía esta idea de hacer unos muros de piedra natural con un sistema de construcción ancestral, una cosa bien artesanal, que era picar las piedras, piedra por piedra, irlas colocando una sobre las otras, apenas fijarla con un poco de mortero por detrás y darles una inclinación para ir haciendo taludes y de esa manera retener el suelo. Entonces lo que se hizo fue, al principio tuvimos un poco temor, porque no estábamos seguros que iba a funcionar, pero producto de la investigación del estudio de resistencia de suelo que se hizo, vimos que sí, que el suelo podía, digamos, soportar esto. Y este es uno de los grandes logros para mí de este proyecto, es cómo se fusiona la arquitectura contemporánea con esta manera de construir más vernácula, que es, digamos, un conocimiento que viene de generaciones. ¿Cuánto cambió la idea original de tu diseño para plasmarse en el producto final? Muchas veces los proyectos de vivienda, en otros casos de urbanizaciones, empiezan con cierta idea y luego tienen que cambiar localizaciones o hacer ajustes. Sí, eso sucede. De hecho, sucede mucho. Antes de empezar, evidentemente fuimos varias veces al terreno, nos paramos ahí, tomamos decisiones. Este lugar tiene una posición bien privilegiada porque tiene una vista amplísima, una apertura como de 180 grados hacia Granada, el lago, se ve incluso la laguna de apoyo. Entonces llegamos y nosotros dijimos, es este exactamente el punto donde queremos estar para aprovechar mejor las vistas. Luego, la inclinación que la casa tiene obedece a captar de la mejor manera los vientos para lograr la ventilación cruzada, para evitar el asolamiento que no se desea. Pero sí, sí sucedió que durante el proceso de construcción, mientras se hacían, por ejemplo, las excavaciones estructurales, aparecían rocas gigantes y cosas que no esperábamos. Y en ese momento había como que adaptarse un poquito, hacer alguna modificación de la fundación o alguna cosa de esas. Esto que estás describiendo y que se aplica a esta vivienda, que es una vivienda muy acogedora, ¿es replicable en otra clase de proyectos, digamos, de impacto público, social, en temas de urbanismo, de organización de proyectos relacionados con las ciudades? ¿Hay otros ejemplos, otros avances de proyectos en Nicaragua semejantes a esto? Sí, totalmente. De hecho, vamos a ver, es más bien como una voluntad consciente de resolver los problemas de un diseño con un enfoque ecoamigable. Entonces, eso se puede aplicar absolutamente a todo. Pues es como ir con un checklist y preguntar, ¿qué voy a hacer con las aguas residuales? ¿De qué manera puedo usar algún tipo de energía renovable en este proyecto? ¿Qué material del sitio puedo utilizar para integrarme mejor al entorno? Eso es algo que es replicable en cualquier contexto. Desde el punto de vista económico, ¿se convierte en un elemento que le pone presión a los costos o se puede ahorrar con este tipo de diseño? De hecho, esa es una de las discusiones alrededor de lo que es la arquitectura verde y es que se percibe como que es mucho más caro. Y sí, es posible que hay algunos costos que se suban, pero se suben en el momento de, digamos, la adquisición de algunas cosas, pero luego eso se retribuye a muy corto plazo. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la iluminación LED. La iluminación LED, una bombilla LED, el costo de eso versus una bombilla tradicional es muchísimo más caro. Pero luego la eficiencia del consumo es enorme. Entonces, si uno compara el precio de kilowatt de la energía, se da cuenta que al final el ahorro va a ser muchísimo mayor. Por lo tanto, todas estas cosas, como los paneles solares y todo esto, al final siempre se retribuye. Este es el primer proyecto que desarrollás de este tipo. ¿Has hecho otro antes? ¿Tenés nuevas propuestas, digamos, en tu cartera profesional sobre este tema? No, ahorita estoy diseñando otra casa ahí mismo, en el volcán Mombacho, y vamos a implementar muchas de las cosas que usamos acá. Vamos a usar el mismo sistema de retención de estos caminos de piedra, la retención de piedra. Y, de hecho, siempre que es posible, en la mayoría de mis proyectos, yo trato de integrar todo este tipo de elementos ecoamigables. ¿Qué esperas del concurso mundial de CEMEX en México? Ahí participan arquitectos de diferentes partes del mundo, con proyectos no solo de residencia, sino otras propuestas también igualmente ambiciosas. Así es. Pues, la verdad, sinceramente, yo siento que el hecho de que el grupo que vamos a representar en Nicaragua, porque no soy solo yo, sino que somos cuatro personas, con cuatro categorías diferentes, yo creo que los cuatro proyectos son valiosos, y creo que, al final, es una buena representación de lo que se puede hacer en un país tan pequeño como Nicaragua, independientemente de lo que pase ya en el concurso. Gracias, Dorel. Ya estás en las puertas de ese concurso mundial que se desarrolla, ¿cuándo? Es en noviembre. En noviembre, en México, el concurso mundial de CEMEX. Suerte a vos y a los otros arquitectos que participan. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana, y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.